Este viernes se conocieron nuevos detalles sobre un doble homicidio ocurrido anoche en Viña del Mar, donde un hombre que transportaba droga asesinó a dos de los tres sujetos que lo habían secuestrado. El incidente comenzó cuando dos hombres de nacionalidad venezolana, que trasladaban droga en un vehículo blanco, fueron interceptados por tres individuos que intentaron robarles la mercancía. Los secuestradores dispararon contra las víctimas y las inmovilizaron, amarrándolas dentro del vehículo. Uno de los secuestrados fue colocado en el maletero, mientras que el otro permaneció en el asiento trasero. Al llegar a la subida a Los Lirios, en la población Santa Inés, la víctima que iba en los asientos logró sacar un arma de entre sus ropas y disparó, matando al conductor y a uno de los secuestradores que lo acompañaba. El tercer implicado logró escapar del lugar. Flavio Espinosa, jefe de la brigada de homicidios de la PDI en Valparaíso, confirmó que ambos secuestrados fueron trasladados a un centro asistencial para revisar sus lesiones y posteriormente quedaron detenidos, tanto por el tráfico de drogas como por el doble homicidio. ¡Gracias! 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 Suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.